... ...que bueno, muy injustas y muy poco afortunadas. El señor Funes dice que la culpa es que esté así el centro, además de los anteriores responsables políticos, del anterior director del Santa Ingracia. Cuando se habla del desconocimiento, la desinformación, pues pasan estas cosas. Que se mete la pata hasta más no poder. Que el señor Funes le eche la culpa al anterior director del centro de cómo está el centro. Me parece pasarse 20 pueblos, vamos. Si el señor Funes sabe que desde el 2013 se está reclamando el traslado porque ya no podían seguir con la situación que tenía este centro, porque está muy deteriorado, muy deteriorado. Estamos hablando de un edificio del siglo XXI, que su construcción fue en el 1886, que no estamos hablando de un edificio nuevo. Que el mantenimiento de ese edificio no es el mismo que el de un edificio nuevo. Que es que hay que echar muchísimo más dinero ahí que en cualquier otro edificio. Y que el dinero del mantenimiento que viene por parte de la Junta no es suficiente para mantener eso. Como digo, llevan desde el 2013. ¿Usted sabe lo que es la plataforma ProTraslado, señor Funes? ¿Sabe quién estaba al frente de eso? ¿Sabe cuánto tiempo llevan reivindicando esto? ¿Cómo le puede usted echar la culpa a un colega suyo o ex colega? Porque usted también es profesor, aunque sea de música. Es un colega suyo que se ha partido la cara por ese instituto. Un instituto que, como dije la semana pasada, tiene un nivel educativo impresionante, pero que no se está trabajando en las condiciones que se tiene que trabajar, ni por parte de los profesores, ni los alumnos y alumnas que hay ahí están en las condiciones más dignas. Yo lo que quería era que usted saliera diciendo, nos ponemos a trabajar ya. Pero una vez más empiezan a echar el y tú más. Mire usted, si le doy la razón, si los anteriores políticos lo hicieron muy mal, muy mal. Mire usted, fueron muchas promesas y ninguna se culpieron. Lo que tiene usted razón, pero es que ustedes lo están haciendo igual de mal. Que ya van por las mismas, que llevan un año en la Junta de Andalucía. ¿Qué han hecho desde entonces? Que no paran de decir que sí, que ya se ponen en ello, pero si ya estaba concedido. Ya se había hecho hasta el convenio, que está firmado con la Universidad de Jaén. Si es que ya está todo. Que ya es simplemente dar la orden, que no hay más. Y, por supuesto, ya de manera ya prioritaria, urgente, actuar sobre esa aula que está cerrada y evitar que se cierren más. Ahora, eso es lo que hay que hacer y no echar. Vamos a esparcir el camión de la porquería ahora a todo el mundo, aunque se lo echemos también a una persona que no merece el trato que usted le ha dado. Yo pido una rectificación, desde luego. Y, bueno, yo es que quien conoce al anterior director del Santa Ingracia sabe perfectamente cómo se ha volcado con ese instituto y no merece para nada esto. Por lo tanto, haga usted su trabajo, hable con el delegado territorial, hable con el consejero, dígale lo que está pasando, métales prisa, que es que ese es su trabajo, meter prisa y sacar la cara por lo que está pasando por Linares. No decir es que los anteriores fueron los que tuvieron la culpa. Vale que sí, que le doy la razón, que tuvieron la culpa, pero usted ya tiene que estar trabajando para que esto se solucione. Gracias. Gracias.